¡Suscríbete al canal! Nada menos que a mi brother GSTMC, rapero chileno de la escena chilena, que conozco, tuve ganado de conocer y compartir con él en algunos momentos cuando ha venido para acá para Argentina hace unos años, y la verdad que es un tipazo, es un tipazo chico. Así que nada, muy contento y muy agradecido de conocer, yo siempre digo, una cosa es conocer al rapero y otras veces es conocer a la persona atrás del rapero, y eso es lo lindo que me llevo y lo lindo que me queda. Así que nada, la verdad que es buenísimo. Y este tema es un vídeo, porque veo, ok, es All Key Misters, está con réplica. Hace unos días atrás hizo un vivo chiste, donde dijo que se iba a estrenar, supongo que hace 6 días es este tema, que es un tema que grabaron ya hace unos años, y acá inclusive lo decía, para que lo leí un cachito. Bueno, la letra es por ellos dos, el instrumental, bueno, por DJ One Seven, y bueno, los arreglos por Sam Shook Fu, ves acá, canción escrita y la va en año 2019. Es uno de esos que quedan en los baúles, ¿viste? Así que nada, muy, pero muy bueno. Para suscribirse al canal y las redes de chiste para poder seguirlo. Así que nada, vamos a ampliar acá, pero antes de arrancar, te tengo que hacer un llamado a la solidaridad. Yo te cuento, todo este tipo de vídeos yo no los puedo monetizar, por dos razones. La primera, por una cuestión ética, que no puedo monetizar el trabajo de los artistas, clásico. Y la segunda, porque tampoco me dejaría YouTube, por una cuestión de derechos de autor, ¿sí? Entonces yo lo que te voy a pedir es que vos te suscribas al canal, ya que es totalmente gratuito y me ayuda un montón a crecer, para poder seguir usando vídeos como este, o como las otras 600 reacciones que tenés disponibles para ver, escuchar y disfrutar. Vas a conocer un montón de artistas, pero bueno, para eso tendrás que suscribirte, para poder estar al tanto de lo que va saliendo. Así que nada, te invito a que lo hagas, me ayuda un montón realmente. Así que nada, vamos a escuchar este tema, que es entonces Chiste con Replica. Vamos a ver el vídeo de Clio, así que espero que les guste. Salud mi gente, vamos a darle play. Con el chiste MC, pero no chiste de Mr. V, ni chisme de Nietzsche's Hill, en síntesis, solo hablan de biches, pero las biches no existen. Son un mito, transito la burbuja de conflictos, cortos circuitos y clicos, cada frase un acertijo. En mi mente me entre, visto a mí mismo, cada tema un delirio distinto, suelen vetados de hibisco. No quiero cumplir el sueño que tuve de chico, eso sería un capricho. Pa'lante a mi nuevo show, elevo los flujos de fuerza, dejo atrás lo que me enferma, montaña rusa, domicilio. Equilibro, chamanismo, me purifico y me limpio. Vos sos infinito, yo tengo final, pero un final infinito. Músico es mejor, cuanto más íntimo, intimido al arquetipo. No remí, la gema de un cis, aquivistas saben pulir. On my world, power techniques, todo para hallarme. Con el replic. Pará, vamos a hacer la primera impresión. ¿Qué es la primera impresión? Estaba controlando eso. La primera impresión para el video, más o menos a la mitad, más o menos cuando es una colaboración donde un artista termina y arranca el otro, como arrancaba justo el chiste, dije, bueno, pará. Vamos a analizar un poco lo que venimos viendo, lo que venimos escuchando. Viendo, no tenemos mucho para ver porque es básicamente una imagen animada, ¿sí? Que va hasta la vela y salen esos humos de esos frascos o esos recipientes de video. Yo no me acuerdo cómo se llama, tienen un nombre, pero yo no me voy a poner a buscarlo tampoco. Pero bueno, es como para... Eso se usa mucho... Ah, no me acuerdo cómo se llamaban la farmacia cuando era muy, 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 muy antiguo. Que tenían cosas así y te hacían la mezcla ahí. Pero bueno, nada. Visualmente, simple, está perfecto. Y está bueno porque Replik tira un enrosque ahí loco y por ahí si tuviese mucha imagen, mucho coso, se perdería un poco la esencia. Pero la verdad, tranqui. Año 2019 era otra forma, aunque parezca que no, pero era otra forma. Replik estaba en otro estándar de hoy. Está mucho más hacido para mí, está mucho más volado para bien. Pero esto como el principio, me parece, de Replik, ¿no? Y de esta nueva fase, esta nueva etapa que está hoy el transitando y cómo se está desarrollando. Así que nada, me gusta, me gusta. Así que nada, ahora viene la musiquita, pin, pin, pin. Va a arrancar el chiste. Así que mientras te suscribís, vamos a darle play. Con el Replik, con el Reg, please. Podré explicar lo épico de este Tetris. Me mudé a mi campo, electromagnétic. I'm ready, 20. Fuseven, intensifiqué mi ser interi. Orgullos, frondos, fénix. Propósitos, logros y proporción un rostro feliz. Que el mic me grite, help me. Es porque huele tierra fértil en mi epitermis. Help me. Terrio, se resolvió cuando me envolvió lo etéreo. El río se rió del niño serio que en el reflejo de vertientes se vio. De ebrio, promedio, a sapio, abstemio. Me premio por estos huevos de titanio. El gusto por el conocimiento es hereditario. Puse a ti en vez de ese relicario. Yo un ermitaño, gentil emisario de milagros. No remí, la gema de MC. Qué bueno que sea el chico. Activistas saben pulir. On my world with power techniques. Todo para hallarme. No, 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 no. Me gustó esto, eh. Que estén los dos canales. Me gustó, me gustó, me gustó. Alquimista. Alquimista. Qué idiota. Che. Muy, pero muy bueno. La verdad que me gustó mucho realmente. Muy chill. Pero muy, muy, muy chiste también. Cada uno con su estilo, amigo. Y eso es lo que me encanta de este tipo de fusiones raras. Donde encontrás a Replik en una forma. Agarra el beat de una forma. Lo maneja de una manera. Y el chiste del mismo beat lo encasilla en su forma, en su manera. Y sale algo totalmente loco, ¿no? Eso es lo que me gusta. Porque por lo general, si es un beat Bumba. Yo rapeo Bumba. Yo rapeo Bumba. Y aquí rapeo Bumba. Vamos a usar nuestra forma de rapeo. Pero acá son dos extremos en este tema. Formas de rapear totalmente distintas. Entonces, eso es lo que me gusta. Y eso es como lo mágico que trae este tema para acá, para nosotros. La verdad que me gustó mucho. Me gustó que sea tan chill. Me gustó de que están muy bien implantados los dos. Así que nada. Nada que decir realmente. La verdad que muy, pero muy bueno. Así que nada. La verdad que yo te invito a que te suscribas al canal. Para poder seguir encontrando estos tipos de joyitas. Justamente de gemas. Si leíste la letra, porque estás entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Así que nada. Muy, pero muy bueno. También te dejo ahí mis redes para que puedas escanear. Y poder seguirme si quieres en cada una de ellas. Así que nada, gente. La verdad que muy contento con encontrar este tipo de temas. Hay más de 600 reacciones. Abajo tenés el link original por si quieres escucharlo tranquilo. Así que sin más, paso a despedirme. Mi nombre es MC1100 en vez de Q. Desde el sótano del ground mundial. Esta crew. Nos estamos viendo en otra. Cuídense mucho. Best. Partos de Landers. Comparte. No se puede comparar con esta nueva arte. El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro haces. No ha aparecido ningún rapper. No ha aparecido una base. No se puede comparar con este flow. No se puede comparar con esta calle. Le digo elemental. Tuve tercero. Voy segundo. Vasco zundo en todo momento. En un segundo. Comparar lo mío con lo tuyo que lo destruye.